Va, a ver, vamos a darle Ya está cerrada Está cerrada con dos candados Y de masada la vuelta negra Los padres están sedosos Y tienen miedo que yo te quiera ¿A qué pensar? Va a pensar que están cerradas O que estás, que vas a dejarme Pero la puerta ni siquiera Pero la puerta ni siquiera ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?